Enrique Silva se sometería a un procedimiento estético para corregir imperfecciones en su rostro. Contactó un centro estético que desde un principio le generó sospechas. Pero su afán por soñar con una belleza que idealizó le haría pasar por alto a analizar el perfil profesional de su médico. Enrique ingresó al procedimiento y horas después su pareja ingresó para ver el resultado. Misteriosamente Enrique se veía intranquilo con cierto aire de nerviosismo y su cuerpo entero temblaba, no podía siquiera articular palabras y su mirada expresaba terror como si hubiese vivido la peor experiencia de su vida. Lo que pasaría después dejaría aterrado a su pareja y a todas las personas que quieren a Enrique Silva. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Maribel Núñez que me escribió gracias. Gracias a ti por tu apoyo, por verme y estar aquí en la comunidad. Te deseo lo mejor del mundo y te envío un abrazo cósmico. También quiero agradecer a Naciente471 que me escribió Tus videos son geniales mi hermano, sigue así. Tu manera de narrar es única. Muchas gracias por tus hermosas palabras. Las recibo con humildad. Te deseo lo mejor del mundo. Espero que tu vida vaya de maravilla. Te envío un fuerte, fuerte abrazo y también espero que tengas una hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Hay alguna cirugía estética que te harías? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Enrique Silva Chagas nació a finales de la década del 90 en Pirasununga, Brasil. Sus padres eran Joao Batista Bianchini Chagas y Edna María Rodríguez da Silva. La crianza de Enrique, como la de muchos otros jóvenes alrededor de todo el mundo, estuvo marcada por la ausencia de su figura paterna. Edna fue quien se encargó de brindarle todos los cuidados necesarios para que fuera un niño sano. Los primeros años, luego del nacimiento de Enrique, no fueron sencillos para Edna. Su manera de traer sustento económico al hogar era mediante trabajos de limpieza que llevaba a cabo para otras familias. Era un trabajo exigente a nivel físico y que no dejaba mucho dinero. Pese a este difícil panorama, Edna reconoció que la educación para su hijo era un elemento clave para su formación. Con mucho esfuerzo y dedicación, Edna logró inscribir a su hijo en el colegio Osmarina C. de Padilla, en Pirasununga. Para fortuna de la mujer, Enrique era un joven muy aplicado en sus estudios, atento y que destacaba por su trato amable hacia otras personas. Todos estos valores los había fomentado la mujer en la casa y habían hecho del pequeño un hijo ejemplar. Su paso por la escuela básica fue satisfactorio. En la secundaria estudió en el colegio Lumen. Aquí tampoco se enfrentó a mayores inconvenientes. Su disciplina y buen trato hacia las personas hicieron que pudiera salir bien aireado de la mayor parte de problemas que se presentan en la vida académica. Todo el esfuerzo que Edna puso en la crianza de su hijo tuvo su recompensa. En su juventud Enrique mantuvo esos valores que lo caracterizaron desde niño. Era un joven muy atento, alegre y aplicado en todas las facetas de su vida. Cuando llegó el momento de elegir una carrera a la cual dedicar el resto de sus días, no tuvo que dar demasiados rodeos. Desde siempre le habían fascinado los animales, se sentía cómodo alrededor de ellos. Por otra parte, desde joven, también tenía una especie de fascinación por la estética. De esta manera, se especializó en el cuidado higiénico y estético de perros, gatos y pájaros. El término más conocido para personas que se dedican a este tipo de tareas es el de groomer. A Enrique le interesaban especialmente los animales que participaban como modelos de exposición. En el 2019, Enrique recibió su título profesional. Con todos los conocimientos que poseía y con el apoyo de su madre, decidió fundar su propia empresa dedicada al cuidado estético de los animales. Gracias a su talento y dedicación, la empresa prosperó rápido y Enrique empezó a gozar de una estabilidad económica de la cual nunca antes había logrado disfrutar. Este, desde luego, no fue el único de los grandes avances en la vida de Enrique. En el plano afectivo, también logró estabilizarse. Marcelo Camargo fue la materialización del amor con el que Enrique había soñado a lo largo de toda su vida. Su compañero le brindó la estabilidad y la confianza con la que él siempre había soñado. Su vínculo era fuerte y estaba construido sobre una base bastante sólida. Aunque a simple vista podría parecer que la vida de Enrique ya estaba resuelta, en su interior no lograba encontrar la calma. Una de las razones de esta intranquilidad interior era por su aspecto físico. Enrique era un hombre bastante atractivo, sin embargo, estaba lleno de inseguridades. Una cosa que siempre lo había hecho sentir mal respecto a su aspecto físico eran las marcas que había dejado su acné juvenil. Cuando Enrique se miraba el rostro, obviamente, la armonía de sus facciones se centraba únicamente en aquellas marcas del acné que había quedado en su rostro y que para él le restaban atractivo. Por estas razones, Enrique empezó a investigar cómo podría ser para que esas marcas en su rostro desaparecieran. Luego de indagar, encontró que había un procedimiento por medio de un ácido llamado fenol. Esta sustancia produce una reacción inflamatoria en la piel que contribuye a que heridas e imperfecciones desaparezcan de la piel. Enrique creyó que este era el proceso médico que él necesitaba y empezó a buscar con ahínco clínicas estéticas en donde pudiera practicarse esta intervención. Fue así como encontró el estudio estético de Natalia Becker, una reconocida influencer brasileña en temas de estética. Luego de algunas averiguaciones, Enrique encontró que la mujer también atendía una farmacia en compañía de su esposo, quien era copropietario del estudio estético. Enrique consultó con su pareja y Marcelo dio su visto bueno. Tomada la decisión, Marcelo y Enrique viajaron hasta Campo Velo, una región ubicada al sur de Sao Paulo, en donde Natalia Becker tenía su estudio. Una vez llegaron al lugar, los dos hombres se alertaron, pues la mujer que se presentó ante ellos no se parecía en nada a la mujer que aparecía en redes sociales. Pese a ello, decidieron continuar con la consulta. Natalia, quien se presentó como esteticista, le explicó a Enrique en qué consistía el procedimiento. También le especificó que la intervención tendría un costo total de 900 dólares y que las medicinas necesarias para el cuidado las podría conseguir en la farmacia, que era propiedad de ella y de su esposo. La mujer señaló que el procedimiento estético se llevaría a cabo con un fenol de concentración más baja para reducir riesgos. Enrique y Marcelo no encontraron nada fuera de lo común, sin embargo, Natalia había omitido varios detalles relevantes en su consulta, especialmente el hecho de que no había mencionado que ese tipo de intervenciones tenían que hacerse en centros quirúrgicos especializados y con la supervisión de personal médico profesional. Aún así, Enrique siguió adelante con el proceso. Enrique, acompañado de Marcelo, llegó hasta el estudio estético de Natalia Beckert. Él había seguido al pie de la letra todas las recomendaciones que la mujer le había dado. Compró en la farmacia una espuma determinada, un protector solar específico y los aplicó de acuerdo a las indicaciones que ella le brindó. Natalia los recibió en compañía de otros tres empleados, sin antes hacer una prueba de alergias ni mencionar los posibles riesgos de la intervención. A las 10.30 inició el proceso. Enrique primero fue sometido a una limpieza meticulosa de la piel. Luego le suministraron una pastilla para el dolor y ahí comenzaron a practicarle un raspado facial. Después de esto se le aplicó el fenol. Cuando le aplicaron el ácido a Enrique, Natalia le pidió el favor a Marcelo de que abandonara la sala, pues el olor de aquel producto podría ser nocivo para su salud. Al cabo de un rato, Natalia salió de la sala y le informó a Marcelo que el tratamiento había sido un éxito y que Enrique había reaccionado muy bien. Tras escuchar esto, Marcelo entró nuevamente a la sala y se encontró con su pareja. Sin embargo, al entrar notó algo extraño en él. Se veía intranquilo, con cierto aire de nerviosismo y su cuerpo entero temblaba. Antes de que Marcelo siquiera pudiera llegar a preguntar qué le sucedía, Enrique empezó a respirar agitado por la boca. Marcelo empezó a sentirse cada vez más alertado. Mientras que Enrique, a cada minuto que pasaba, mostraba mayores dificultades para respirar en un momento determinado. Enrique tomó el brazo de su pareja, abrió los ojos tanto como pudo y en una mueca de dolor y desesperación muda, parecía pedir ayuda. Acto seguido se desvaneció por completo. Marcelo empezó a pedir ayuda. A la sala acudieron Natalia y un par de empleados. La mujer trató de hacerse cargo de lo que sucedía, pero era evidente que la mujer no contaba con la preparación profesional necesaria para hacerlo. En consecuencia, fue necesario llamar a emergencias. Tras un par de preguntas rápidas, la mujer del servicio de emergencias empezó a dar instrucciones para que alguien practicara las labores de reanimación. Uno de los empleados de la estética trató de reanimar a Enrique, pero este no mostraba señal alguna de mejoría. Al cabo de un rato, los paramédicos hicieron presencia en el lugar. Desafortunadamente, sus capacidades ya no eran requeridas, pues Enrique ya había muerto. En medio de la dolorosa y sorpresiva pérdida que estaba experimentando, Marcelo notó que Natalia había abandonado el lugar. Sin duda, aquello era una mala señal. Sin otra alternativa, los paramédicos comunicaron el deceso del joven a las autoridades y hasta el estudio estético de la influencer llegaron las autoridades. Acto seguido, se hizo el levantamiento del cuerpo y fue trasladado para que se le practicaran exámenes necrológicos que permitieran determinar la causa del deceso. Según las primeras hipótesis que se manejaban, era muy probable que Enrique hubiese sufrido de una reacción alérgica severa debido a la exposición de algún agente químico. Según explicaron las autoridades, la reacción alérgica se puede manifestar minutos o segundos después de que la víctima entrara en contacto con la sustancia. Los síntomas de este tipo de reacciones pueden incluir picazón, tal como quedó registrado en una cámara que grabó los últimos momentos de Enrique, dificultades respiratorias y en el peor de los casos, la muerte. Ante el fatal desenlace de esta historia, el Consejo Regional de Medicina comunicó que los procedimientos como la exfoliación con fenol solo podían ser practicados en centros quirúrgicos y bajo la supervisión de personal médico especializado. Sin embargo, para ese momento habían estudios estéticos que tenían permisos para practicar este tipo de procedimientos. El establecimiento de Natalia no era uno de ellos. Por esta razón, la Municipalidad de San Pablo, entidad responsable de supervisar el correcto funcionamiento de los establecimientos de la ciudad, informó que, luego de un estudio llevado a cabo por la vigilancia sanitaria, clausuró el establecimiento de Natalia Becker. A su vez, en el establecimiento fueron confiscados equipos y medicamentos para analizarlos en relación con la muerte de Enrique Silva Chagas. La investigación no terminó ahí. Vigilancia sanitaria también extendió sus indagaciones a la farmacia de la cual Natalia y su esposo eran propietarios. Esta también fue clausurada por irregularidades en la composición de los productos que se comercializaban y producían en el lugar. El día en el que Enrique falleció, Natalia abandonó su centro estético bajo el argumento de que se sentía mal y que necesitaba atención médica. Luego de que las autoridades encontraran irregularidades tanto en el centro estético como en la farmacia, empezaron a buscar a la mujer para obtener una declaración. Sin embargo, la mujer no estaba en su casa y, a pesar de que las autoridades buscaron en varios centros médicos asistenciales, no había señal de ella. Natalia Becker apareció el 5 de junio ante las autoridades. Estaba acompañada por su abogada. La jurista declaró que su cliente había adquirido el fenol a través de internet y que llevaba varios meses practicando el proceso de exfoliación. Asimismo, declaró que la mujer había tomado un curso que explicaba los conceptos básicos de la exfoliación con fenol. El curso había sido impartido por Daniel Stewart. Daniel Stewart es una conocida farmacéutica brasileña y, a causa de esta declaración, su nombre también se vio involucrado en el desarrollo del caso. Daniel es una mujer con un extenso currículum, con varios posgrados alrededor de la cirugía estética. Sin embargo, sus cursos de temas tan delicados a personas no capacitadas también generaron revuelo en todo Brasil. Ante su repentina aparición alrededor del caso, Daniel apareció voluntariamente ante la ley y en compañía de sus abogados. Declaró que Natalia Becker no tenía conocimiento suficiente para practicar la exfoliación con fenol. La mujer argumentó que su curso online no tiene ningún carácter práctico profesional, sino que sirve únicamente para aclarar algunos conceptos. Ante estos sucesos, la Asociación Nacional de Esteticistas y Cosmetólogos se pronunció oficialmente y declaró que nadie con un curso online podía practicar este tipo de procedimientos invasivos, pues para hacerlos se necesita una formación médica especializada. A causa de estos cursos y otras irregularidades, Daniel Stewart empezó a ser investigada por las autoridades, aunque no en relación con la muerte de Enrique, sino por supuestas ilegalidades a la hora de ejercer la medicina. Por su parte, Natalia Becker también hizo varios comunicados públicos en los que expresó sus más sinceras disculpas por lo sucedido con Enrique. La mujer declaró que nunca quiso hacerle daño al joven y también argumentó que nunca se imaginó que sus prácticas pudieran poner en peligro la vida de él ni la de ninguna otra persona. A causa de la muerte de Enrique, las autoridades competentes barajan las posibilidades de imputar a Natalia Becker por homicidio doloso o por homicidio culposo. Para la imputación de cargos, son necesarias algunas pruebas que las autoridades siguen recopilando, pero es muy probable que el rigor de su condena dependa del crimen imputado y de las pruebas que se recopilen. En cuanto a la familia y los cercanos a Enrique, su muerte supuso una tragedia mayúscula. Su círculo cercano lo recuerda como una persona muy gentil y que nunca le hubiese hecho daño a nadie. Para transportar su cuerpo a su natal Pirazununga, fue necesario hacer una recolecta de dinero, pues su madre no tenía los recursos económicos necesarios para pagarlo. A día de hoy, sus familiares y amigos esperan que se haga justicia y que los responsables de la muerte de Enrique paguen por su incompetencia. Para todos los que lo quisieron y lo quieren, su recuerdo perdurará a lo largo de los años. Antes de irme, quisiera extender una reflexión sobre, a veces, el afán que tenemos por construir una belleza que obviamente es estereotipada, es decir, es una belleza que ha sido inventada, porque realmente no creo que existan parámetros puntuales para decir esta persona es bella y esta persona es fea, porque la belleza es tan lo diferente y para el ojo que la mira la belleza es diferente, entonces realmente no creo que exista un parámetro estándar. Ahora bien, es importante, y esto suele molestar a algunos médicos, pero es que realmente eso es un derecho y es importantísimo. Cada vez que, como a modo de consejo, cada vez que ustedes vayan a cualquier procedimiento de cualquier tipo y que incluya obviamente una invasión para algún objetivo estético, hay que pedir currículum, hay que pedir hojas de vida, hay que pedir estudios, poder ver el cartón profesional, poder ver cuántos estudios ha realizado al respecto. Esto es una necesidad. Esto debería ser normal. Se debería normalizar pedirle a todos los médicos sus estudios, porque casos de negligencias médicas, por montón. Entonces, es importante saber quién lo va a atender a uno y si esa persona que lo va a atender realmente es profesional, porque también casos de lugares donde no profesionales hacen procedimientos médicos que sólo pueden hacer profesionales, también abundan. Por lo tanto, es importante pedir el currículum profesional. Y por otro lado, también me parece importante lograr gestionar una belleza desde lo interior. Sé que esto podría llegar a cambiar mucho la manera en la que nos percibimos los unos con los otros. Para mí la belleza también está en cómo piensas, en cómo hablas, en cómo te expresas, en cómo tratas a una sociedad, en cómo te proyectas en un futuro, en cómo quieres ayudar a los demás, en cómo tratas a los animales. Eso también es un tema de belleza. Y hay veces que perseguir la belleza que nos impone la televisión, que nos imponen los artistas musicales, realmente es una falacia. La belleza se va a acabar tarde o temprano, mis queridos amigos, tarde o temprano. Entonces, ¿por qué no le apostamos a una belleza interior que es mucho más duradera? Es solamente una opinión, es una reflexión que quiero extender con ustedes y ojalá la puedan recibir con humilde gratitud y también con bastante sensatez. Yo creo que la belleza está aquí y no en las cirugías estéticas o en todo lo que la gente a veces piensa que está. La cirugía como símbolo de plata. Cuanto más plata tengo, más bello soy, porque más plata voy a invertir en las cirugías estéticas. Y también a las personas que son ambiciosas por el dinero, pues crean este tipo de clínicas o este tipo de centros estéticos porque ahí hay billete, ahí hay dinero, realmente se están lucrando a través de la belleza. Inclusive, muchas de las personas en la sociedad general, después de los más poderosos, de los que gobiernan y demás, y también de los criminales poderosos, realmente los que tienen muchísima plata, amigos míos, son los que se dedican a hacer cirugías estéticas. La belleza como modelo de negocio. Y yo no creo que realmente la belleza debería ser un modelo de negocio. Entonces, pues es una pequeña reflexión que me queda después de realizar este caso. Ahora sí, si te gustó la investigación de este caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios, es tan enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!